La entrevista Para leer en libertad No solo una de las mejores escritoras que conozco, sino una de las mejores personas y amigas de la vida Elia Barceló Así que bienvenida Elia a esta entrevista Como saben, Elia es una prolífica escritora No se está quieta, brinca como loca de un género a otro Y todo el tiempo nos da una sorpresa Elia, este año se cumplen 40 años de la primera vez que editaste algo en un fanzine Una joven nacida en Alicante Que de pronto decide que hay otro mundo diferente En una España en la que todavía existe Franco En la que se está empezando a ver una opción Pero todavía faltarán muchos años para que cambie Y decidiste crear un mundo diferente Sí, así fue Hola Me alegro mucho de estar aquí con todas ustedes Siempre soy muy feliz de hablar con buenos amigos Y sobre todo de hablar de libros Es lo que más me gusta en el mundo Hablar de literatura, de historias Pues sí, tienes toda la razón Acabo de dar cuenta que son 40 años Me ha asustado muchísimo Porque yo no tengo la sensación de ser tan vieja De verdad que no Pero bueno Tengo lo que tengo Y me los he ganado Así que estoy muy contenta Y la cuestión esto de lo de los otros mundos Yo es algo que descubrí relativamente pronto Yo con 11 años o así Cuando mi papá me regaló Mi primera novela de mayores Que era viaje al centro de la tierra De Julio Verne Sin dibujos Solamente texto Yo empecé a descubrir Que aparte de mi pueblo Había muchas otras cosas Porque mi pueblo la verdad Yo nací en Alicante Porque estaba allí en la clínica Pero luego me fui a mi pueblo Que era Elda A 30 kilómetros Y allí pues se vivía muy bien Y mi familia me quería mucho Pero en cuestiones culturales Estábamos un poco limitados Entonces para mí fue La lectura fue lo que me abrió La puerta del mundo Y de los mundos Y me di cuenta Que no solamente se trataba De conocer la bolita Que nos ha tocado en suerte La tierra Sino que aparte de la tierra Había muchas más cosas que descubrir Entonces a los 12 años Fui a ver 2001 Una odisea del espacio Y ahí es cuando yo decidí No he entendido nada Pero yo quiero pertenecer a eso Yo quiero estar ahí Ser uno más De los que hacen esas cosas Y a partir de ahí Pues ya nada Ya insistí Empecé a escribir Y a los 22 Me parece o así Escribí mi primera historia Que me pareció Que ya no daba vergüenza Que era presentable Y como los fanzines Estaban también empezando También era gente nueva Joven Naturalmente no pagaban Estaban más Pues yo dije Bueno Vosotros estáis empezando Y yo estoy empezando A ver si nos ponemos de acuerdo Y bueno De ahí empezó todo Desde ahí Miles y miles y miles De palabras escritas Decía tu editor En ese momento En esa primera ¿Cómo se llama? En ese primer fanzine Kadama Decía Miquel Marcelo decía Estoy convencido Que si Elia Hubiera escrito En otro idioma Me acuerdo Hubiera sido O sea El tranqueazo Hubiera sido muy difícil ¿Por qué? Porque de pronto Resulta que estás No solo O sea Estás escribiendo En un género Que en España En ese momento No era No era una cosa Era todo una O sea Solo eran anglosajones Los que estaban escribiendo En un mundo de En un mundo de fantasía Y además Te toca editar No solo Fuera O sea Era más fácil editar Fuera ¿No? Que de pronto en España Que alguien apostara ¿No? Por un género Tan diferente Como Como la fantasía ¿No? O sea Era Era como En España El fantástico La ciencia ficción El terror Todo lo que no eran Géneros realistas Miméticos Estaban muy muy mal vistos Y solamente Salían en publicaciones De segunda clase Se consideraba Que era Literatura Subliteratura Trivial Estúpida Para discerebrados Cosas así Tú fíjate Precisamente Un género Que es el que más Hace pensar Y el que más Dificultades Le plantea Al lector Desde el principio Porque tiene que entrar En la creación De un mundo Totalmente diferente Bueno pero ya sabéis Que esos prejuicios Siempre han existido Y entonces yo Me lancé a escribir En un género Que estaba muy mal Considerado Y en un género En que todos Eran hombres Menos yo Pero nunca Nunca vi Nunca vi Ningún tipo de problema Siempre me trataron Muy bien Eran una gente Muy simpática Muy agradable Y cuando nos llegamos A conocer en persona Nos dimos cuenta De que todos Habíamos leído Las mismas cosas De que a todos Nos hacía vibrar El mismo tipo De temas Y de preocupaciones Y daba igual Que fuéramos Hombres o mujeres O que fuéramos Españoles O chinos Lo importante era Que compartíamos El amor Por los mundos Tenemos con nosotros A un invitado Que quisimos Robarle Aunque fuera un cachitito De su tiempo Para que nos contara Qué significó En la ciencia ficción Y la fantasía El No hay otra forma De llamarlo El torbellino Elia Porque de verdad Entró y arrasó Y sigue Y sigue Como en spin Desaforado ¿No? Bienvenido Juanmi Aguilera A esta charla Hola Estaba escuchando A Elia Y estaba Recordando Viviendo otra vez Exactamente En su momento La primera vez La vimos En las primeras Convenciones En las primeras Hispacones Y es como tú dices Fue un torbellino Fue algo alucinante Porque Porque hay que imaginarlo Que era una Hispacona En aquella época En España Estoy hablando Del año 77 O no sé Los primeros 80 No recuerdo Que año empezamos Empezó a Yacudir Pero Aquello era Todo hombres Barbudos todos Y algunos Por supuesto Esa era la Y entonces Aparece Elia Súper piscineta Súper guapa Y ahí Encantadora Y era de un optimismo Arrollador Es decir Un optimismo Y una forma De ver las cosas Arrolladoras Y además Pero defendiendo Sus ideas Y su punto de vista De una forma Muy clara Muy contundente Y cambiándonos La idea A muchos Es decir A mí Ella es Una entusiasta Y además Le gusta la ciencia ficción Lo reconocía Pero Ella defendía Algo Que no estaba Muy claro Para mucha gente En aquella época Y era La calidad literaria Como el medio En el que la ciencia ficción Tenía que dignificarse Y tenía que llegar A más gente Ella lo defendía Desde el primer momento Tuvo su oposición Y todo esto Pero Ella Teníamos algunos momentos Del conocimiento absoluto Desde alguien Que te hablaba En tu lenguaje Alguien que sabía A mí por ejemplo Aparte de las Ispacones Lo mejor Esas eran las conversaciones Que teníamos luego Fuera de Fuera de Ahí Ellos tuvimos Muchas conversaciones Yo me acuerdo Una que Me cambió Un poco Mi mentalidad O sea Fue muy importante Para mí Yo imagino Que ella ya no se acluida Pero yo a mí Se me quedó grabada Le dijo Que había leído Mi novela Mi novela Mundo ser el abismo Que la había encantado Pero que se preguntaba Cuando tantos hombres Le decía Cosas tan interesantes ¿Qué estaban haciendo Las mujeres Mientras tanto? Y eso Me cambió el chip No es que yo fuera Un machista Para nada Simplemente No se me había ocurrido Pensar en eso Y a partir de ahí Cambió Mi forma de ver La ciencia ficción Y también Era un poco Un círculo Muy cerrado En esa época Era un círculo De hombres Un círculo De científicos Que hablan de cosas científicas Y de repente Ellia entró Como un rayo de luz Y fue algo maravilloso Además Estaba siempre Con su sonrisa Siempre divertida Siempre dispuesta a bailar Siempre dispuesta A divertirse con todos Fue genial Y efectivamente Fue Fue alguien Que realmente Fue muy importante En el mundo Y que probablemente Muchos de los que ahora Muchas novedades Que luego se hicieron Tuvieron su influencia De haber conocido Elia De haber En mi caso Es así absolutamente Muchas gracias Juanmi Porque lo gracioso Es que sí Que me acuerdo Sí que me acuerdo De que yo leía Aquella novela Y me parecía Maravillosa Porque creasteis Un mundo alucinante Muchos mundos Aquella era una novela Era una cosa impresionante Pero yo leía y leía Y no me sentía Yo tenía mucha costumbre De identificarme Con los protagonistas masculinos Claro Las mujeres de nuestra época Nos criamos Identificándonos con chicos Porque en general No había No había protagonistas femeninas Pero Cuando llegas a un punto En que te lees Tres novelas seguidas En que sale Prácticamente el universo Y no hay mujeres Jolín ¿Qué les ha pasado A las mujeres? O sea que Sí que me acuerdo Y de verdad Que han cambiado Mucho las cosas Desde entonces Han cambiado Muchísima Y me hace mucha ilusión Que ahora En las novelas Las mujeres Tenemos el mismo protagonismo Como personajes O personajes Como dice Paco Taibo Y también Como autoras Como escritoras Ahora hay muchísimas Muchachas jóvenes Que han empezado A escribir A los 20 25 Hay mujeres De 30 De 40 De 50 Ya hay generaciones De mujeres Que escriben Ciencia ficción Y fantástico Y terror Y eso Una alumna Que acaba Sacaba una novela Que llevaba al guerrero Que Una historia De la Casa Cuspa Escrita por una mujer Y es maravillosa ¿Quién lo diría? ¿No? Pero bueno La verdad es que En aquel momento Nos hacía falta Elia Y tuvimos la suerte De que Elia Apareciera de repente Pensaba de pronto En un En un pequeño cuento Y además Es que De verdad Esto de tener Como la pandemia Encima Y yo decía Es que todo el mundo Tiene que leer a Elia En este momento De pandemia Porque le dan Cuatro vueltas A lo que traías Ya en la cabeza ¿No? O sea Eso me queda claro Pero Estaba leyendo El cuento De Minnie Que es Este cuento Una historia Una historia En una historia De esta mujer En un mundo Extraño En donde un Ser de otro Planeta La enamora ¿No? Y esta se queda Esperando A que ¿No? A que este ser Regrese Y todo el mundo Le va diciendo Pues sí Pero ¿Qué crees? Los cuates De ese planeta No regresan Les vale gorro No regresan Las llamadas Tienen siete mujeres En catorce planetas Más Y esta La sigue esperando Y Me Me Brincó Muchísima Una Una Declaración Que habías dado Con respecto A ese cuento Que decía Dudo mucho Que el ser humano Mejore moralmente Por alto Que sea Su nivel Técnico Y mis dudas Se extienden Hasta que pretendía Superioridad moral Y espiritual De los extraterrestres Me pareció Que el esquema Tradicional Del que hablamos Era Posiblemente Repetible En un tiempo Futuro Y lo reproduje Casi Y yo decía Hijo ¿Cómo nos vemos En este momento De pandemia? En este cuento Mira que hace tiempo Que escribí este cuento Lo que hice Fue utilizar Uno de estos motivos Literarios Clásicos O sea De la muchacha Enamorada Y abandonada Que le prometen Que volverán A buscarla Y todo esto Y no vuelven nunca Y Era la época En que yo estaba Digamos Investigando Qué se podía hacer Porque como decía Juanme hace un momento Yo siempre quise Que la ciencia ficción Fuera literatura Que la fantasía Fuera literatura A mí me molestaba mucho Eso de que Lo único importante Son los desarrollos Científicos Y técnicos Juanín Pues si quieres Desarrollos Dedícate a la física nuclear La física cuántica Si te dedicas A escribir novelas Tienes que tener Un mínimo De conocimientos Literarios Narrativos Entonces En este cuento Yo me dediqué A eso A investigar Todo esto Pero A día de hoy Sigo pensando Que nuestro desarrollo Técnico O científico No va a la par Con nuestro desarrollo moral O sea Que de verdad Casi tengo la sensación De que estamos Estamos Volviendo para atrás O sea Ahora la gente Ya no tiene Ni siquiera Buena educación O sea Lo que antes Se llamaba Corrección Urbanidad Buena educación Hasta eso Se está perdiendo Y muchísimo más Lo que antes Se llamaba Integridad Ahora cuando Una persona Es decente Y honesta La miran Así casi Con lástima Que es el pobre Imbécil Que todavía No ha aprendido A aprovecharse De los demás O que no ha entrado En el camino De la corrupción Y entonces Eso me parece Terrible Me parece Que es algo Que contra eso Si debemos Hacer algo Porque nuestra Nuestra convivencia Va a salir Muy mal parada Si no Intentamos Cambiar ¿Cómo se ve eso Reflejado En tus novelas? Porque además Tú tienes Todo tipo De género O sea Le has entrado A todo ¿Cómo decides Qué tema Tocar en cada género? No sé Exactamente Cómo lo hago Pero sé Que de repente Hay temas Que me interesan Que me apasionan Que tengo que tratarlo Porque me parece Que tengo algo Que decir Pero yo no No lo puedo decir Digamos así Como un mensaje Yo lo que tengo Que hacer Es escribir una historia Porque yo pienso A través de mis historias Y entonces Me enamoro De una historia Y en esa historia Hay cosas que caben Y cosas que no caben Y hay historias En todo Trato de Demostrar Por ejemplo Que Que la solidaridad Es mejor Que la no solidaridad Por ejemplo Pero Esa es otra De estas palabras Que han quedado Soletas Así que Están anticuadas En mi época Se usaban mucho Y ahora Lo de ser solidario Empieza a ser casi Sinónimo de imbécil O sea Si tú Colaboras O ayudas Por un bien común Aunque a ti No te reporte Ningún beneficio Inmediato Pues eres tonto Pero yo insisto Yo Yo en eso No he cambiado Nada Sigo siendo No Eres hiper Eres hiper optimista Y de verdad Que eso da Da un gusto Absoluto Estaba pensando En En Cómo han ido Cambiando tus novelas De 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 ciencia ficción A cómo Le has ido Enseñando Al público No solo O sea Pensaba de pronto Los personajes femeninos O sea Tú tienes Personajes femeninos Que Yo puedo decir Que son Quizás De los más Importantes Que hay en la Literatura De ciencia ficción Y cómo Nos han ido Moviendo Y cómo Pones el punto De Reflexiones Completamente Humanas Puestas En otro Planeta En otro Contexto Y que nos Ponen un Frentazo Brutal ¿No? Sí Es que yo Pienso que la ciencia ficción Es una de las cosas Que hace bien El enfrentarte Ponerte como una especie De despejo En que de repente Te ves Como no te has visto Nunca hasta ese momento Eso es algo Que yo empecé a hacer Muy pronto Primero por lo que Decíamos con Juan Porque yo pensaba Que hacía falta Poner mujeres En la ciencia ficción Yo soy mujer Y entonces me parecía Lógico Poner gente Que fuera Parecida a mí O que tuviera Más o menos El mismo tipo De preocupaciones O de angustias O de maneras De enfrentarse A la vida Y entonces Yo lo que hice Ya desde muy pronto Fue hacer Lo que me daba La gana Yo creo Que debí ser La primera Persona En Por lo menos En España Que puso Dos personajes Homosexuales O sea Una pareja De lesbianas En un cuento Y en otro cuento Por ejemplo Un tío De dos hombres Y una mujer Yo siempre he estado Intentando buscar Nuevas formas De convivencia Nuevas formas De plantearse El amor La vida La familia La pareja Y todo eso Era algo Que en general Los hombres No le prestaban Mucha atención Ellos prestaban Mucha más atención A los viajes Interplanetarios Y a los enfrentamientos A ser posible Violentos Con otras especies Y yo no Yo más bien pensaba Bueno y si nos encontramos Otra gente ¿Cómo nos vamos a entender Con ellos? ¿Cómo vamos a conseguir Llegar a un punto Común? Porque si Incluso cuando tú Aprendes una lengua Extranjera Y te vas a ese país Te sientes Más perdida Que un pingüino En un garaje Porque aunque Tengas las palabras No entiendes El marco De comunicación Pues imagínate Cómo va a ser Cuando tú tienes Que relacionarte Con una especie Que ni siquiera Tiene pinta de humano Que no sabes Si tienen ojos Y dónde están Es una cosa ¿Acaso de estar dónde? ¿Será esta cosita Que tienen aquí en medio? ¿Hacia dónde le hablo? Porque no sé Dónde está el oído Exactamente Porque los humanos Estamos acostumbrados A mirarle a la gente A los ojos Que será una tontería Pero bueno Lo que hacen Bueno pero es verdad Pensaba en una cosa Que creo que es Súper importante En tu obra Y Y que necesitaríamos Permanentemente Que es La diversidad O sea La idea De enfrentarnos A la diversidad Planteada desde A ver Si no eres capaz De ver la diversidad Con tu vecino Sudamericano Con la chica Que tienes Enfrente Este Este Subafricana Con el Bueno pues Entonces te voy a poner En el espejo Una diversidad Completamente inventada ¿No? ¿Por qué de pronto Nos es más fácil Ser empáticos Con el marciano ¿No? Este ¿Qué es lo que nos da Tanto miedo A la diversidad? Es una cuestión Bastante curiosa Yo me acuerdo Cuando yo era Jovencita Ya has mencionado Tú Que yo me crié En una época En que todavía La dictadura de Franco Estaba perfectamente activa Y bueno Y la iglesia Lo controlaba todo Y era omnipresente Y muchas cosas así Y íbamos al cine Había películas permitidas Películas no permitidas O no aconsejadas Pero bueno Íbamos al cine Y veíamos películas Americanas Estadounidenses Donde tenían problemas Con los negros ¿No? Y entonces La gente salía del cine Diciendo Oye Brutos Que barbaridad Mira que trata mal A este muchacho Tan simpático Solo porque es negro Pero luego ellos Trataban fatal A los gitanos Claro Entonces En España No había problema Con los negros Porque no teníamos Lo que quiere decir Que la gente En general Tiene muchísimo problema Con cualquiera Que esté cerca Pero no sea exactamente igual Y eso es algo Que yo creo Que viene todavía De la época Dios sabe De la época Del neolítico O del paleolítico Incluso Cuando cualquiera Que no fuera De tu tribu Era un peligro potencial A mí me parece Bastante ridículo Que hoy en día En que tenemos Internet Y que viajamos Por todo el mundo Y que tenemos Posibilidad De entrar En todas Partes De aprender De todo el mundo Que todavía Estemos con eso Pero bueno También me parece Absolutamente increíble Que todavía Tengamos problemas Pausados por las religiones Por ejemplo Y se ve que los seres humanos Necesitamos tener problemas Siempre Necesitamos Buscar enemigos Y colocarle La etiqueta De enemigo Por su color Por su raza Por su sexo Por su lo que sea Es una auténtica pena Pero no sé A lo mejor Con el tiempo Luchando mucho Entre todos Con la solidaridad Conseguimos Darnos cuenta De que De que da igual De que color Tienes el pelo Y los ojos Y la piel Y que da igual Donde hayas nacido Que todos Queremos Y buscamos lo mismo Vivir en paz Y ser felices Y progresar Venlo Preguntan ¿Por qué quiero Tanto a Elia? ¿Verdad? O sea Pero si es lo que Queremos todos De verdad Yo no me puedo imaginar Que nadie quiera Vivir en guerra Y vivir Vivir mal Lo que pasa Es que hay gente Que no se preocupa De que otros Vivan mal Ese es el problema Fíjate que Ahora que te estaba Escuchando Y en medio De estos días Que he estado releyendo Y viendo Te vistas leyendo ¿No? Y leyendo cuentos Leyendo libros Y viendo Y yo decía ¿Cómo ¿Cómo te marca Muchísimo El tiempo En el que lo lees? ¿No? O sea ¿Cuál es la resonancia Y qué es lo que tienes alrededor? Y a mí me tocó De pronto Tocaron dos cosas Que era Esta idea De Trump Ahí ¿No? Decir Bueno Lo logran sacar No lo logran sacar Vamos a seguir Teniendo el monstruo Circulando Todavía encima de nosotros En el caso de México ¿No? Este Y Recordaba Una Una cita Que decías Con referencia A tu libro El color del silencio Que decía Hemos pasado De una situación Horrible A la normalidad Democrática Como si tal cosa ¿No? Fuera normal O sea Las heridas No se han cerrado Y yo de pronto decía ¿Cómo ¿Cómo logras pasar De un horror Tan brutal? ¿No? Como una dictadura A Hoy estamos en democracia No pasa nada El tipo Que hace dos días Era torturador Sigue ahí No hay ningún problema Y ustedes se tienen Que acostumbrar ¿No? Sí Y sintiendo El fascismo De regreso Tan cerca ¿No? Yo de pronto decía ¿Qué armas Tenemos Elia? ¿Dónde Dónde Dónde Buscamos ¿No? Esas armas Para decir ¿Hasta dónde Podemos Permitir Que ¿No? Que estos Personajes ¿No? Sigan haciendo Daño Sobre todo A generaciones Que les dices Fascistas Y no tienen Ni idea Que es ¿No? No No Yo creo que es uno De los grandes problemas Que tenemos hoy en día Que la gente Ya no se interesa Por la historia Que Que ya no Que ya no Sabe Que todo esto Que nos está pasando Ya nos pasó Y que en algún momento De hace muchos años La generación De hace No sé 50 70 Dijo Nunca más Nunca más Después de esto Que hemos sufrido Tenemos que conseguir Que no vuelva a suceder Y lo consiguieron Durante un tiempo Por lo menos Lo intentaron Y ahora ves cosas Como ayer En las noticias De España Que ves una banda De descerebrados Levantando la mano En el saludo nazi Y eso se permite En un país Como España Si eso lo hacen En Alemania Van a la cárcel De cabeza Porque eso No se puede permitir No es una opinión Más Esa no es una opinión Ni es una opinión Respetable O sea El que uno No se dedique A hablar bien De un asesino De un genocida Y de un dictador No es una opinión Como cualquier otra Es algo que no se puede permitir Lo que pasa es que Mientras tanto Hemos llegado A esta forma De pensar De que todo el mundo Tiene derecho A hacer lo que quiera Pensar lo que quiera Y no es lo mismo Una persona Que sabe De qué está hablando Y que se ha pasado La vida Preocupada Por aprender Por estudiar Y por analizar Los hechos De cualquier persona Que no tiene ni idea De nada Y que acaba de leer Una tontería En un periódico Y ya piensa Que tiene la verdad Lo tenemos mal Lo tenemos mal Tenemos que empezar A deslindar Y eso siempre Es muy difícil ¿Qué recursos Tenemos en la literatura Para eso? ¿De dónde Nos podemos agarrar? Pues una cosa Muy importante Sería simplemente Que la gente Leyera Con leer Ya tenemos Mucho ganas Es un avance Es de mucho Simplemente Que una persona Lea Y se dé cuenta De que hay Muchísimas opciones Muchísimas posibilidades De que a veces Siempre Una decisión Tiene consecuencias De que no estamos Viviendo en un mundo De videojuegos Donde cuando te matan Puedes volver a empezar O cuando te has equivocado Al tomar un camino Puedes desandarlo Y coger otro camino En la vida Eso no pasa Entonces es muy importante Que si tú lees Te des cuenta De las diferentes opciones Que hay De que este personaje Ha hecho esto Y le ha pasado tal De que al otro personaje Sus consecuencias Han sido estas Y aquellas Es aprender En cabeza ajena Porque si solamente Aprendes en cabeza propia Antes o después Te la van a romper Y si la aprendes En cabeza ajena Pues a lo mejor Te das cuenta De que quizá Sería mejor Esta opción Que esta En la vida cotidiana Y a lo mejor Cuando eliges El partido Democráticamente Que va a estar En el gobierno Pues tienes Un poco más De idea De lo que va a suceder Por lo menos Esa es mi esperanza Que la gente Leyendo Y aprendiendo Lo haga mejor Para los que no saben Elia Es Quizá uno De los referentes En literatura Juvenil Más importante Que hay Ahora Recién Ganado El premio El premio Nacional De literatura Juvenil En España Y Hace poco Discutía yo Con varias Escritoras De literatura Juvenil En México Y yo de pronto Decía A ver Necesitamos Meter En los libros De literatura Juvenil La violencia Contra las mujeres Porque en este país Nos están matando Desde los 14 años Entonces yo sería De la idea De que ese Tendría que ser Un tema Que estuviera Dentro De los libros De literatura Es un tema fundamental Es un tema Muy muy serio Y fundamental Pero es un tema En el que habría Que mostrar Primero lo que está pasando Y luego Cómo podemos hacer Para que deje de pasar Exacto Y eso Sí que lo tenemos Realmente muy difícil Porque Hay mucha gente Que cuando mete Violencia en una novela La mete Porque mola O sea La mete Para que sea Más ágil La novela Para que pasen cosas Para impresionar Al lector Pero no reflexiona Sobre ella Ni la condena Y eso es algo Que no podemos Permitirnos Y últimamente Yo noto Incluso en España Que se supone Que es una sociedad Un poco más Tranquila Y pacífica Que la de México Un poquito Aunque las cosas Están yendo muy mal Por lo que me cuentan A mí Compañeros Y colegas Que trabajan En secundarias Tienen graves problemas De que Los chicos Están cada vez Más machitos Y más Más chulos Y las chicas Están cada vez Más tontitas En plan de Bueno claro Es que si me controla O si me pega O si me riñe Es porque me quiere Es porque me quiere Cuando alguien hace eso No te quiere Y si piensas Que te quiere Eres imbécil Entonces eso Sí que hay que Sí que hay que Decirlo alto Y claro El amor No es eso Estaba Pensaba Que de pronto La forma En la que Abordamos Los libros O sea La forma En la que Los libros Nos sirven Para Enfrentarnos De pronto A ciertas A ciertas Problemáticas Ha ido cambiando Conforme las generaciones Tú ves O por lo menos Esa de pronto Es mi sensación En México Sobre todo Con los jóvenes En que de pronto Se puso de moda Una literatura Light Para jóvenes Que es desesperante Que los tratan Como tontos Sí Eso es una barbaridad Y necesitamos Todo lo contrario O sea Necesitamos Que haya más celias Necesitamos Que haya Más jóvenes Necesitamos Que le lleguen A esos jóvenes En donde no hay Como dice Benito Muy bien No hay un lobo Un hombre lobo Lampiño Perdón Pero Los hombres lobos No son lampiños No Los hombres lobos Tienen muchos pelos Y unas garras inmensas Unas garras inmensas Y comen y destruyen Exactamente Eso es lo que Lo que a mí me hacía Mucha gracia Cuando hace unos cuantos años Estaba de moda La cosa esta horrible De los vampiros De los vampiros Que sí Que como decía José Luis Sara El Hello Kitty De los vampiros El High Que bonito Eso no lo había oído Y una vez Que estaba yo En un instituto Se me ocurrió Decir una cosa Que a unos les gustó Pero que a muchas chicas Las puso muy en contra Mía Porque yo dije Que había que ser de verdad Muy tonto Muy tonto Para leer una novela En el que alguien Se enamora De lo que come O sea Es como si tú Te enamoraras De una chuleta De cerdo Te enamoras De la chuleta Y te pasas Toda la novela Planteando Si te la comes O no te la comes Y al final Lo que haces Es casarte con ella De verdad Que hay que ser Muy idiota Por suerte Yo creo que Esa fase Ya pasó Y ahora Ya no hay cosas Tan absolutamente Tontas Pero es triste Pensar que eso Fue un fenómeno De más Así que lo leyeron Tantísimos jóvenes Y que muchísimas Chicas Estaban convencidas De que De que es Muy bonito Y muy romántico Y muy Estupendo El que El chico Que te gusta O a quien tú le gustas Sea peligroso Sea un chico malo Y yo no me explico Que a ninguna mujer En su sano juicio Le pueda gustar Estar con un hombre Del que no se fía Un hombre peligroso Un hombre que te puede Hacer daño O sea Más vale sola Que mal acompañada Eso a mí me lo decían Desde muy pequeñita Yo de pronto pensaba Con ese tipo de libros De pronto pensaba Que tenía que haber Una sección En las En las librerías De esto No es literatura Esto es tóxico Entre bajo su propio riesgo Sí Sí Tú fíjate Los estadounidenses Se preocupan muchísimo De marcar Cuando en un libro Hay malas palabras O sea Cuando en un libro Alguien dice Puta Oh Qué horror Eso hay que marcarlo Pero cuando en un libro Están enseñando comportamientos Que van a hacer Que las chicas Acaben siendo unas víctimas Eso está bien Eso es romántico Eso es muy dulce Y muy bonito Y entonces me parece Que es absolutamente estúpido Como ves Yo digo las cosas Muy claras Por eso Por eso eres mi amiga Oye Yo sé Que durante esta pandemia Tienes libro nuevo Sí 2020 O sea Recién salidito La noche de plata Que esperemos Que pronto Pueda llegar En nuestras manos En este mundo Medio extraño En donde los libros De pronto Ay ya me gustaría Mira Si lo tengo por aquí A ver Enseñanos Enseñanos Mira Mira Lo puedo enseñar Que ha quedado muy bonito Mirad qué libro más bonito Qué bonito Súper misterioso No digáis A ver Pero tú estás O sea A ver Es que es de locos La cantidad de cosas Que haces O sea Ayer leí un tuit tuyo Que decía Hace ocho años Entré a Twitter Pero no sé qué Y tú de pronto Hacías una Una referencia De la cantidad De cosas Que habéis hecho En ocho años Y para que tengan Una idea Del nivel De locura De Elia Decía Bueno Es que en los últimos Ocho años He escrito Siete novelas Y veinticinco relatos Y yo decía ¿A qué hora Elia? Y además dabas clases Sí Además daba clases Y tenía dos hijos Y tenía dos hijos Su marido Pero ahora ya no tengo Que darle de comer Ni vestirlo Ni nada O sea O sea Mira Pero el secreto Está en que me gusta Lo que hago Claro Ese es el único secreto Entonces a mí me gusta Escribir Y yo aprovecho Todo el tiempo posible Para escribir Para avanzar Y siempre se me ocurren Cosas nuevas Y siempre me enamoro De nuevas historias Y unas veces Es juvenil Y otras veces adultos Es negra Es ciencia ficción Es realista Y bueno Me divierto mucho ¿Qué vamos a hacer? Y además me pagan ¿Qué más quiero? Y además me pagan ¿No? Bueno Pero lo haría igual O que no me pagaran Cuéntanos Cuéntanos De qué va Nomás déjanos picaditos Como decimos en México A ver Bueno pues esta Esta es una novela Que trata un tema Así bastante Bastante potente Porque se trata De delitos contra niños Y entonces Sucede en Viena En Viena En invierno O sea que si alguien Lo lee en México Con todo el sol Y el calor Es una manera De refugiarse En una Vamos a sentir fresco En una ciudad Centroeuropea Fría Y en la época Navideña Con todas las lucecitas Y los mercadillos Y tal Y entonces ahí En uno de esos mercadillos Desaparece una niña Y esa niña Nunca se vuelve a encontrar Y muchos años después Su madre Que es policía Está otra vez en Viena Y en aquel momento Se encuentran Unos restos Infantiles Unos huesos En un En un chalé De las afueras Y ahí empieza Una investigación Que va a tener Grandes ramificaciones Y trata Eso de delitos Contra niños Pequeños Niños de 6 7 8 años Un horror Vamos Pero Pobre Melga Tiene una base No Yo soy discreta Yo nunca pongo Cochinadas ¿Entiendes? Yo no Tú me conoces Yo no quiero Yo no quisiera Nunca Hacer cómplice Al lector De nada Desagradable Ni de nada Criminal Entonces yo nunca Muestro detalles De lo que está pasando Porque me parece Que sería una especie De pornografía Pornografía Literaria Literaria Y eso yo no lo hago Yo no Yo no hago eso Y sin embargo Tocas los temas Que necesitamos Escuchar ¿No? O sea Esa parte En donde A ver No nos podemos Seguir haciendo tontos Porque los temas Están ahí Pero Tiene que haber Una clase Y una forma De contarlos De una forma De llegarle Al lector En donde Transformes Al lector Hacia la parte buena Es decir Esto no se puede repetir Y no hace La parte del mormo Decir Ah bueno Que me sigan contando Y que le sigan saliendo Chorros de sangre Como si fuera Yo por eso he llegado A cerrar algunas novelas Porque Chica yo no sé Antes Con un muerto En una novela Había bastante Y se pasaba muy bien Y era un estudio sociológico Intelectual De toda clase Y ahora da la sensación De que si no hay Tres, cuatro, cinco muertos Y además Muy feo Pues como que no es bastante Como que los lectores No han tenido Su dosis de carnaza Ni eso A mí no me gusta Yo cuando una novela Se pone así La cierro Y ya está Muchísima ¿A qué voy a leer esa Cuando hay tantas? Fíjate que Pensaba en otra vez En cómo ha cambiado Nuestra visión De la violencia Y qué tanto Hemos ido aceptando Lo que estoy diciendo Hemos ido aceptando Cada vez más violencia Más violencia Más violencia Y no nos damos cuenta O sea yo recuerdo Estaba releyendo A Elfríe de Yenneke En esta En esta novela brutal Sobre la La violación No sé Una Una de las últimas novelas Que recuerdo Que la primera vez Que la agarré Leí las primeras Diez páginas A ver Hemos leído Desgraciadamente Hemos leído ¿No? Descripciones de violaciones Muchas veces La agarré La abrí Y dije No puedo Y era un problema Del lenguaje Y era el lenguaje ¿No? Y ahora en la pandemia Volví a agarrar el libro Y me lo leí completo Y de pronto dije ¿Qué me pasó De cuando lo leí Ahora Que ya no me parece Tan violento? O sea Ya no me parece Tan violento Entonces ¿A qué cantidad De violencia Absorbido Que nos parece Natural ¿No? Sí Sí Porque estamos Tan saturados Que ya nos parece Que no es para tanto Que no es tan grave Yo me acuerdo De las películas Que se veían En los años 60 70 Cuando mataban a alguien Veías Yo que sé Las piernas Del cadáver Así debajo Y ya con eso Estaba claro Que estaba muerto Venía al detective Con un puñal Y decía Que lo han matado Con esto Pero ahora no Ahora lo ves Y ves como le clava El puñal Y otra vez Y otra vez Y salga Para acá Y para allá ¿Qué necesidad Hay nariz? Sí No, no Exacto No y además Que no O sea Yo de pronto Pensaba ¿Cómo nos va a afectar A la imaginación? Ah Sí Luego la gente Tiene pesadillas O sea Hay una parte en donde La lectura Te sirve Para que eso Que no te está contando El lector Seas tú El que rellene Los huecos Claro Y seas tú El que crees Todo lo que Cámbra de ese cuadrito Que te puso el lector ¿No? Claro Claro Pero eso es La buena literatura La que está destinada A lectores inteligentes Porque los lectores Tienen su experiencia Del mundo Tienen su inteligencia Tienen sus asociaciones Y entonces Tú le indicas El camino Y el lector Va Siguiendote Y luego tú Pones una parte Él pone otra parte Y se crea El arco maravilloso ¿No? Si se empeñan En dártelo Todo Todo Al final Es eso Al final Es pura pornografía Como decía Humberto Eco O sea Cuando no hay elecciones Cuando no hay omisiones Cuando lo ves Todo Todo Seguido Eso es pornografía ¿Cómo ha sido ¿Cómo ha sido tu relación Con los lectores? Quedo cambiando muchísimo Hoy siempre muy buena Yo Es que Me sigue pareciendo Absolutamente increíble Que haya gente Que lee mis historias Y que se lo pase bien Con ellas Es algo que me hace Tanta ilusión Que cuando alguien Me lo dice Yo estoy Que bien Estupendo Porque ya te digo A mí esto me gusta Tanto esto de escribir Que yo Yo escribiría Aunque no Aunque no lo leyera nadie Yo creo que si yo Me quedara sola En una pandemia de estas O lo que fuera Un fin del mundo Yo seguiría escribiendo Porque yo en principio Me lo cuento a mí misma Pero cuando encuentro a alguien Que lo lee Y lo disfruta Y con el que puedo hablar Eso es chulísimo Por eso a mí me encantan Los clubs de lectura Por ejemplo Y darte cuenta De que cada lector Cada lectora Ha visto cosas En tu texto Que tú a lo mejor No habías visto No, bueno Cosas que te dicen Y en tu texto Dices tal y cual Y tú dices No, yo no Yo no digo eso ¿Dónde? Y te dice No, mira Aquí tal Tú no te habías dado cuenta O tú no lo habías Interpretado De la misma manera Que esa lectora O ese lector Y gracias a ellos Ves más Y te abren Tu propia obra Me parece estupendo Me parece fantástico En serio ¿En qué libro Te hubiera gustado Escribir? Que de pronto dijeras Yo Me hubiera puesto ahí Me hubiera encantado Que a mí Eso me hubiera ocurrido Esa historia Pues mira Algunos de los cuentos De Cortázar Es algo que le he tenido Una última Yo en esa reunión Con un círculo rojo Me habría encantado Escribirlo yo Me puedo imaginar También que me habría encantado Escribir Aura De Fuentes Carlos Fuentes Vuestro Vuestro colega Esa me encanta Y luego No sé Seguramente La Mano Izquierda De la Oscuridad De Ursula Le Guin O algo así Hay muchos Que me habría gustado Rebeca De Dafne y Moria También me habría gustado Hay muchos Es que Es que Es que Es que Soy lector Soy lector O soy autor O sea Yo recuerdo mucho Cuando le preguntaron A mi padre Esa frase De decir Si tú hubieras Que escoger Y de pronto Dijo No imagínate Y yo tengo que Yo tengo que pensar Todo Cuando tengo El mundo Hacia afuera ¿No? Como lector Tienes Millones de historias ¿No? Millones de historias Hacia afuera Puedes elegir Miles de cosas Pero lo bonito Es ser las dos cosas Y lo bonito Es tener También la doble Posibilidad De ser lector Y ser lector Autor Porque cuando eres Lector Lees para pasarlo bien Para disfrutarlo Y cuando lees Como profesional Entonces lees Mirando Como lo ha hecho El colega Estás mirando A ver Ay que bien Le ha salido esto O aquí Esto es una pista Seguro Aún no sé de qué Pero esto es una pista Que me está dando O bueno Aquí el pobre De verdad Ahí ha metido La pata Muchísimo Es una manera Bonita De disfrutar Pero es otra manera Fíjate que Ahora que Te he escuchado Decir eso Sobre los colegas Pensaba en el premio Celsius ¿No? Que es un Que entre todos Los premios Que has ganado Es un premio Que se da Que no hay una Remuneración económica Y que se da Entre colegas ¿No? O sea Otros premios Pero mi sensación Es que es de los premios Más Más parejos Y en donde No hay En donde la competencia No es Este A ver Qué editorial pone Qué editorial mueve Cuál mete el jodazo Para ganar Si no son No, no, no Es la pura verdad ¿Este año Quién de nosotros ¿No? Ese es un premio Muy limpio Tomas imaginación Y nos ganó Es un premio Muy bonito Que hace mucha ilusión Por lo que tú dices Porque sabes Que te lo dan Tus colegas O sea La gente Que sabe Lo que cuesta Escribir una novela Que ha leído Muchísimas novelas Y entonces De verdad Sabe Tiene tu referencia Que esta novela Se lo merece Que esta novela Te lo has currado Entonces Es una cosa Muy bonita Hace muchísima ilusión Y eso Lo del dinero No tiene ninguna importancia Es el honor Es el prestigio Es el decir Bueno Me aprecian Y saben Que esta novela Lo ha valido Porque además No te lo dan Y no te lo dan A la autora O al autor No se lo dan A la obra Esa te ha salido Muy bien Y a lo mejor La anterior Y la posterior Pues ya no te va a salir Tan bien Pero esa sí Esa te ha salido Muy bien A juicio de tus colegas Y eso es muy bonito Sabemos Que hay Un Futuro Cuento Que va a circular En México De Vientos del pueblo Y a ver si José Por ahí tiene chance José Nos estás oyendo Tienes chance De ponernos La portada Porque él ya no ha visto Su portada Y yo no le he visto Por aquí la portada A ver A ver A ver Está todavía En formación Nada más Tenemos la portada Pero para que sepan Público mexicano Van a tener Un nuevo cuento De Elia Y dentro de La colección Vientos del Pueblo Del Fondo Y además Bueno Uno que Obviamente Ya saben que pueden Bajar en la página De La Brigada Que es El Mundo de Jared Es un regalo Que nos hizo Que nos hizo Elia Este Y que está De manera gratuita Para descargar Ahorita lo está poniendo Pero Como sabemos Que somos Muy fans De Elia Bueno De entrada Tenemos una sorpresa Que ya verás Es un fan Que está viviendo En este momento En Holanda Y que cuando Supo que íbamos A tener La charla contigo Nos mandó un videíto Así que ya lo verás Uy Queremos Hola Yo soy Pavel Y soy un ávido Lector De los libros De Elia Barceló Soy un gran admirador He leído Pues varios De sus libros La Maga Sagrada El Mundo de Jared Cor de Luna La Teología de Animo Mundi El Casa del Artista Cruel El Color del Silencio Y todos Los libros La verdad es que me gustan mucho Creo que Elia Escribe Crea Personajes Que una vez Que el libro Acaba Los Extrañas Y también libros De los que no te puedes despegar Yo me acuerdo mucho Cuando estaba leyendo El primer libro De Animo Mundi Lo terminé de leer En la boda De un familiar Porque no lo podía soltar Entonces era yo El que iba a la boda Con su libro Y también recuerdo Que el último libro Igual de Animo Mundi Lo iba yo leyendo En un tren Iba yo de Holanda Alemania Y cuando me di cuenta Lo iba leyendo En el teléfono Cuando me di cuenta Me había pasado De mi estación Hace como 40 minutos De tal momento Que estaba yo En el libro Entonces Pues eso La verdad es que me gustan mucho Si alguien no la ha leído Pues se la súper recomiendo Vayan y disfrútenlo Y si él ya ve esto Pues nada Muchas gracias Por todos los buenos momentos Que he pasado Con tus libros Los lugares a los que me has llevado Las cosas que he vivido Pues a través de tus páginas Amigo nuestro Pavel Mancera Desde Holanda Mandándonos este video Para Elia Lo conozco por Twitter Sí, sí, exacto Sí, sí No, y creo que En una de las horas En Azcapotzalco Creo que lo conociste Fue la primera vez Que te conoció Cuando estuve en Azcapotzalco En la Fuera de Azcapotzalco Fue precioso Qué bien lo pasé Elia, me gustaría Terminar esta charla Nos contaras Qué andas escribiendo Porque yo sé que Aunque hayas editado un libro ayer Al día siguiente Ya estabas Taca, 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 taca En la máquina Entonces Cuéntanos en qué andas Me conoces ¿Cómo me conoces? Sí, porque cuando terminas un libro Te queda mucho trabajo De cosas que no son realmente creativas O sea, tienes que corregir Tienes que mirar Hablar de las portadas Mirar qué ponemos en el texto De contraportada De tal, de cual Y entonces, claro Mientras haces ese tipo de trabajo Que es un trabajo más o menos mecánico Pues se te ocurren cosas Y entonces estás deseando Ponerte a escribir Y en el momento que la historia Se coagula Pues te pones Y yo ahora estoy escribiendo Otra novela negra Pero esta novela negra Va a ser mucho más lúdica Y mucho más divertida Que La noche de plata La noche de plata Es una novela más seria Digamos, más profunda Y esta va a ser un juego Un juego Y va a ser una especie De noir mediterráneo Que sucede en mi región Y que no Ya sabes que la novela negra Últimamente va mucho Por lo nórdico Por Islandia Y Peruega Y Suecia Y en España Por el Cantábrico Y no, yo he pensado Bueno, nosotros también Podemos tener asesinatos ¿Por qué no? Entonces lo he puesto En el Mediterráneo Me parece muy bien De verdad Muchísimas gracias, Elia Por esta charla Gracias a ti, Marina Acuérdense Pueden descartar Los libros de Elia Muchos de los libros de Elia Se consiguen En México Pero además Se consiguen en digital O sea En digital Digo, sabemos que estamos En pandemia Y es un poco complicado Pero sí se consiguen Y se consiguen Y se consiguen en digital Creo que además La La serie de Anime Mundial Se consigue en digital Cor de Luna Cor de Luna También la pueden conseguir En México Y yo creo que El color del silencio Y el eco de la piel También se consiguen Fácil en México Todos de Editorial Roca Y bueno Esperemos que pronto Lleguen a México La noche De Plata Sí Esto de que Los tiempos de pandemia Te desfacen Las salidas De los libros Y de pronto Sientes que tardan Años en llegar Ok O los que salieron A principios de la pandemia Y nadie se enteró Que habían salido Eso sí que da Mucha pena Pero de verdad Muchísimas gracias Elia Yo creo que Yo creo que Este público Va a descubrir Una Maravillosa Escritora No la van a poder Soltar Y Les pedimos que nos escriban Y nos cuenten Que han encontrado Que han leído La pueden encontrar Escríbanle su Twitter Está super activa Arroba Elia Barceló Este Sí Tengo Tengo Instagram Pero todavía No lo domino Todavía no lo domino Yo por eso Que habló El Twitter Pues yo Voy aprendiendo Pero Escríban Escríbanle Elia Porque de verdad El El poder Acercar Los escritores A los lectores En un mundo En donde En este momento Los libros son La ventana Del planeta Y la opción De comunicación Con otro más Es importantísimo Esa es la chamba Que hace la brigada Para esto Son este tipo De De Entrevistas Y De verdad Muchísimas gracias Elia Y La brigada Dice que quiere Otro cuento de Elia Así que Algo Te robaremos Porque Porque Los que Leyeron Dicen Ya nos leímos Pero queremos leer Más cosas de Elia Así que Algo buscaremos A ver que podemos Nosotros pedir Y yo mando Te agradecen El alma Porque si Yo creo que hace Muchísima falta Tu obra Leer hace mucha falta Y Y Y Necesitamos Además Abrirle A los jóvenes A otros Escriptores De otras partes Que tengan opciones Que sean Gratuitos Como el trabajo Que hace Que hace La brigada Y que no podría ser posible Si no fuera por todos los escritores Que nos dan gratis Sus libros Y que nosotros Somos el vehículo Para que llegue A esquinas De todos lados Así que Muchísimas Muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias a vosotros Porque gracias a vosotros Llega mucha gente Y hay mucha gente Que se va a enganchar A la lectura Y eso me hace Mucha ilusión No tiene que ser A mis libros Pero a leer También a los de Elia Yo también Muchas gracias A todos Y como saben Nos vemos En un mes En la siguiente Entrevista Ha sido un placer Gracias Gracias